Y si me da, yo te me doy mi amor Paramos a cada pie Hasta que duela los pies y te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Traído una vez, sigo esperando Chacha y abusadora La gente no ha comentado Que le pedimos de amor Traído una vez, sigo esperando Chacha y abusadora La gente no ha comentado Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y me debería mirar Para que sigas aquí Y enamorándome así Solo con una vida Fuerte Y a ese marquillo de papi Escucha Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Y a ese marquillo de papi Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Y a ese marquillo de papi Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a ese marquillo de papi Yo Gracias 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 Gracias.